I already know what my sense is. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, compareció ante la Cámara de Diputados tras entregar el paquete económico 2019, el cual prevé un plan presupuestal de 5.814.000 millones de pesos para seguridad, programas sociales, infraestructura y energía. De acuerdo con ADN Político, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación PPF para el año entrante incluye los recursos para los programas clave de la Cuarta Transformación, como la construcción del Tren Maya, el Corredor Transísmico, el Plan Nacional de Reconstrucción y la Pensión para Adultos Mayores. El secretario arroba Carlos Urzúa SHCP explicó los pilares fundamentales de la propuesta del paquete económico 2019. ¿Quieres conocerlos? Entra aquí índice hacia derecha color de piel 5 índice hacia derecha color de piel 6 índice hacia derecha color de piel 4 bolsa de dinero México Decembre 15, 2018 La austeridad republicana aunque el estado mayor presidencial, EMP, desapareció el pasado 1 de diciembre por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de que sus elementos se reincorporaran a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. El cuerpo de élite está incluido en el plan presupuestal 2019 El EMP tiene asignados en el documento que recibió la Cámara Baja 374 millones de pesos para 2019, un rubro que es parte de los gastos de la Oficina de la Presidencia. Impuestos fronterizos El IVA se va en esos municipios de 16 a 8%, ISR se va del 30 al 20%, y dicen muchos críticos que es un sacrificio fiscal para el erario. Va a ser un beneficio fiscal para aquellas empresas que acrediten que pueden estar en el programa. Ayudanos a explicar el Tienes hasta el viernes. Índice hacia bajo color de piel 5 índice hacia bajo color de piel 4 índice hacia bajo color de piel 3 pic.twitter.com barra que en ECEMCHATRES 3 o SHCP México. Arroba SHCP barra baja MX December 4, 2018 Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX. Hace tres meses el presidente adelantó que las empresas, LICONSA y DICONSA, con las cuales la Secretaría de Desarrollo Social vende productos bajos a comunidades marginadas se fusionarían e integrarían la SEGALMEX, la cual estará a cargo de Ignacio Valle Fernández, exdirector de la CONSUPO. El Paquete Económico 2019 de AMLO contempla en la partida presupuestal para el ramo 08 de Agricultura y Desarrollo Rural Aliconsa con 33.418 millones de pesos, mientras que DICONSA recibirá 1.114 millones de pesos. .twitter.com barra IPB1HQPNV CIEPAC arroba CIEPMX December 5, 2018 Con información de El Financiero, ADN Político y Milenio Foto, ISAAC SQI VLCU A R T O SCU R O ANIMATE A COMENTAR. . .